¡Hey! ¿Qué tal mis decomiqueros? Soy Decotapia y esto es Nerd World. Bueno, tenemos una nueva edición del Stand Comiquero, así es que vayamos a responder y a dibujar. Quiero agradecer a todos mis decomiqueros por haberme enviado sus preguntas. Muchísimas gracias, en verdad este espacio lo hacen ustedes. Bueno, en el video de hoy y respondiendo a una pregunta de algunos decomiqueros, vamos a hacer un dibujo del simbiote Venom, pero del original Venom, tomando el cuerpo de Eddie Brough, un gran villano, así es que comencemos. Bueno, como ya sabes vamos a comenzar con el offline y vamos a responder preguntas, ya aquí tengo a la mano la de Francisco Pinto Montoya, él me pregunta, Nerd World, son dos preguntas, la primera, ¿has leído algo de editorial Valiant? Y la segunda, ¿ya no compras manga? Te responderé la primera. Sí, he leído algunos títulos de Valiant, ahorita estoy leyendo y a recomendación de A. Carlos Herrera, Shadow Man, un fantástico título, de verdad vale mucho la pena que ojeen esa historia, ya es una historia clásica en el mundo de los cómics, me parece que ya es la segunda o tercera edición que la trae. La versión actual, la que estoy leyendo, es una continuación a la que es la época de los 90, me parece, porque cuando la comencé a leer rápidamente me di cuenta de que ya había una historia trasfondo, entonces vale mucho la pena que leas, el dibujo es magnífico, el personaje, su diseño me encantó, en verdad parece muy simple, pero está fantástico. Respondiendo a tu segunda pregunta, ¿ya no compras manga? Lamentablemente en este momento ya no estoy comprando manga, ¿por qué? Porque en verdad es bastante el gasto entre cómics y luego si agregamos manga, y luego si agregamos a las distintas editoriales, en verdad aumenta demasiado y mi cartera a veces ya, ya le duele. Me gustaría regresar al manga, hay buenos títulos, no soy tanto del universo manga, me gusta más la vida a color con el cómic, pero sí leo mangas, lo leo un poco más en formato digital, aunque igual ya es ahí a cuestión de gustos y géneros. El último manga que leí fue... Shingeki no Kyoji, me parece, y el final de Naruto. One Piece lo quiero retomar, pero también quiero retomar el anime, pero en este momento ya no estoy comprando manga, me encantaría regresar para traer de nueva cuenta a la sección Mangaka, martes de mangaka, pero tendremos que esperar un poco más. Hoy amaneció fresca en la ciudad de Oaxaca, hace un poco de frío, y no traigo suéter, entonces posiblemente me vaya a enfermar. Esperemos que no. No sé si se alcanza a escuchar los perros de mi vecina. Sí. Voy a dibujar al Venom, pero el Venom que va a regresar en abril, dibujado por un mexicano, Gerardo Sandoval, y a mí me encanta su dibujo. Tiene un estilo parecido al de Humberto Ramos. Así es que si llegan a decir, ¡Ah, es de Humberto Ramos! No, no es de Humberto Ramos, es de Gerardo Sandoval. Él va a ser el encargado de traernos de nueva cuenta al Venom, pero al Venom original de Eddie Brooke, a que todos alguna vez conocimos como ese gran millán. Por aquí ya tengo mi outline, no sé si se alcanza a ver. Vamos a remarcarlo un poco más y continuamos. Estoy remarcando un poco más, vamos a ver si tenemos más preguntas en YouTube. Ah, sí, tengo una increíble pregunta de Gilberto Isaac Sánchez Tolentino. Me encantó la pregunta, pero lamentablemente se me ocurrió otra grandísima idea para responderte. Entonces, una disculpa, Gilberto, no te voy a responder en este estágico, me quiero. Quiero plantear una mejor idea para responderte y la voy a grabar la próxima semana. Una disculpa, entonces te responderé hasta la siguiente semana. Este lado, Jair Sainz me pregunta, ¿cuándo comenzaste a coleccionar cómics? Ya lo había comentado, Jair, no sé si seas un nuevo en el canal o no hayas visto la edición de Stan Comikero anteriormente. Llevo coleccionando cómics casi cuatro años, casi cinco ya. O sea, me parece que en abril, si no mal lo recuerdo, en abril, en abril, perdón, ya cumpliría lo que serían cinco años coleccionando cómics. De este lado, veamos en YouTube. Tengo otra pregunta. No, no tengo más, vayamos a Twitter. Y en Twitter tenemos, sí tenemos preguntas, tenemos varias preguntas. De este lado, me pregunta Héctor Armís, ahora sí lo dije bien, Héctor Armís. Buen día, Deco. Mi nueva pregunta es, ¿has coleccionado alguna serie de algún simbiótico excluyendo la actual de menos? Bueno, lamentablemente, no. Estaba coleccionando, llegué a comprar algunos títulos de Superior Carnage, pero realmente no me gustó tanto la historia. Creo que pasó sin pena de gloria para mí. Al igual creo que la historia no estaba completa. O yo no la encontré completa, no me gustó del todo. De ahí en fuera, algo de Venom. Bueno, protector letal que llegó hace algunos meses en formato Monster Edition. Lo tengo. Me gustó el título, creo que ahí vemos realmente quién es Venom. Un magnífico título que te lo recomiendo. Aparte de eso, bueno, la serie actual de Venom, que es un Venom Relapse. Pero espero que ya pronto llegue este nuevo Venom a México para comenzar a coleccionarlo. Espero igual que la televisión sea compre la licencia. Y vamos a tener a este maravilloso Venom. Volver un poco mejor, no se alcanza a notar en cámara, pero ya va tomando color mi Venom. Vamos a terminar un poco. Excelente. Muy bien, ya he terminado. Al menos tenemos de este lado otra pregunta. Nani Cortés. Hola, has leído la saga de Dark Phoenix de los X-Men y si sí, ¿qué te pareció? La de ahí de Monster Edition es muy buena. Ahora, posiblemente el dibujo sea un poco complicado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ese dibujo de aquella época. Los personajes se ven un poco robustos, gordos en algunos casos. Este, Dark Phoenix se ve muy musculosa. Entonces, tal vez por ese lado no te sientas tan a gusto con el dibujo. La historia es buena. Me gustó. Tenemos un personaje fantástico y poderoso de los X-Men. Que a mi esposa le encanta muchísimo. De hecho, le he sugerido en más de una ocasión que lea esa historia, pero a veces no me hace mucho caso. Digo, quiero que la lean porque es su personaje favorito. También los X-Men. Y exploramos un poco más la relación que existe entre Cyclops y por supuesto Jean Grey. Vemos un poco de amor. Hasta en ciertas casas hasta parece una telenovela. Me gustó la historia. Te la recomiendo. Si no la has leído, te sugiero que la veas. Vale la pena. ¿Verdad? A mi lo personal me gustó. Como te digo, posiblemente el dibujo no sea... Aviso el día lunes por cuestiones de trabajo. Muy probablemente no suba lo que son las compras comiqueras. Entonces tal vez la suba hasta el día martes. Tengo que checar bien mis tiempos. Pero muy probablemente ocurra eso. No sé si se alcanza a ver ya mejor en cámara. Y ahora sí, vamos a meter color. Bueno, vamos a meter el color. Voy a meter un color crema para la piel. Voy a nobernar los huecos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque como yo utilicé carboncillo, no vaya a manchar el demás trabajo. Vamos a ver si no tenemos preguntas. ¿Alguna otra pregunta? A mí ya está. Ah, me había llegado un nuevo comentario en el canal. Gilberto Isaac, casi no comentas, pero siempre das like. Te gustaría que te mandara un saludo. Un gran saludo, Gilberto Isaac Sánchez Tolentino. Ya voy a responder tu pregunta la próxima semana. Ya tengo algo en mente para responderte. Creo que va a ser una buena sección. Que igual me gustaría que me apoyaran con este tipo de cuestionamientos, en verdad. Este lado me comentaba, no mal lo recuerdo. Ah, Carlos Herrera. Me preguntaba, perdón. O bueno, era un comentario, mejor dicho, sobre... Había visto las tarjetas de Pepsi Cards de los superhéroes. Sí, sí las llegué a ver. Más que nada fueron mis primos más grandes. Los que ellos juntaron las tarjetas y yo las veía desde lejos porque eran su colección. Y tengo algunas, unas que eran en plateado, que al contrario se veía el personaje. Me parece que tengo ahí a Quicksilver y a Spider-Man, si no mal lo recuerdo. Las tarjetas deben de estar en la casa de mis papás, pero solamente conservo esas dos. El trabajo artístico es fantástico. He escuchado comentarios de que la colección está hasta en 400 o 1000 pesos toda la colección. No me gustaría tenerlas o comprarlas, pero sí siento un gran aprecio por ellas. Por el valor sentimental de ser personajes. Y me hacen recordar algo de mi niñez. No hay muchas preguntas, pero preguntas interesantes. Me gustaron. Ya salió el nuevo promocional para Star Wars The Last Jedi. Fantástico, me encantó muchísimo. Arriesgado el hecho de que le hayan puesto a la tipografía ahora un color rojo. Pero me gustó mucho la idea. Creo que vamos a ver una magnífica película de Star Wars. En verdad, ya espero que llegue diciembre. El nuevo trailer de Logan, fantástico, me encantó muchísimo. Todavía no la veo, pero sé que voy a llorar cuando vea el último. El último capítulo de Logan en pantalla. Y bueno, creo que ya hemos terminado y les presento a mi Venom. Me encantó. Igual es la primera vez que dibujo a Venom, pero me gustó mucho. Creo que es de mis favoritos. Un magnífico personaje. Vale muchísimo la pena que lea sus orígenes. No solamente en el cómic, sino también su origen. Cómo fue diseñado, cómo fue creado. Vale muchísimo la pena este personaje. Y bueno, este ha sido el estaje comiquero de la semana. Y mis de comiquero, les quiero agradecer por enviarme sus preguntas. Muchísimas gracias por el apoyo. Les deseo un magnífico fin de semana. Diviértanse mucho, pásansela increíble. Y por supuesto, lean un cómic. Además, les recuerdo, también tendremos otro video para nuestro canal, hermano, de curiosidades. Así es que tienes que estar al pendiente. Recuerda, de curiosidades, un canal para gente curiosa como tú y como yo. Bueno, antes de irnos, quiero mandarles saludos a mis de comiqueros que son Susco Jones, Alejandro Gómez, Rudy Freddy Hernández, Francisco Pinto Motoya, Hugo Splog Cruz, Gilberto Isaac Sánchez Tolentino. Por supuesto, a Swagger 4, Jair Sanz, Julio Hernández, Julio César Hernández, perdón. Y a Zombie, algunos amigos que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic.